¿Qué pasa por Dios mío? Soy Nachi Jhon, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablaros no tanto de tema táctico y técnico, sino un tema psicológico, ¿vale? del FIFA, que es... Cómo entrenamos y cómo afrontamos nuestros objetivos, ¿vale? Antes de nada, deciros que si queréis estar enterados de todo, antes que nadie, os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales y que si queréis que yo personalmente os ayude a mejorar al FIFA, porque no sabéis por qué no lográis cierto rango, porque no disfrutéis jugando el juego y porque en definitiva queréis ser mejores jugadores de FIFA, podéis ir a mi web para informaros del tema de las asesorías. Y si queréis que yo personalmente os ayude mejor a gestionar vuestra cuenta, para que os despreocupéis de cuándo comprar y cuándo vender, de cuándo va a subir y bajar el mercado, disfrutad de las monedas y de los jugadores, pues también podéis ir a mi web para informaros de la gestión de cuentas. Bueno, en este vídeo quiero hablar de, para mí, lo que son los tres pilares de un jugador de FIFA, lo que todo jugador de FIFA debería tener, que es autocrítica, entrenamiento y objetivos. Aquí debería poner objetivos realistas, ¿vale? Porque esto es muy importante. Lo primero, y vamos a empezar de abajo arriba, de objetivos realistas, entrenamiento y autocrítica, ¿vale? El primero de todos, los objetivos realistas. ¿Por qué? Esto lo he hablado sobre todo con, principalmente lo he hablado con gente de asesorías, porque evidentemente es por la gente que más trato cerca no tengo. Y esto lo hablo muy habitualmente, en el sentido de que me encuentro personas que empiezan en clases y practican una mecánica y a los tres días no les sale y se frustran. Y dicen que no valen para lograrlo o es imposible o es que no me sale y qué asco, no sé qué. Bueno, no me dicen qué asco, tal. Algunos sí habrá dicho eso, pero por lo menos no a mí. Y entonces yo siempre les digo lo mismo, ¿vale? Es decir, si yo, que he competido, que he jugado contra los mejores, he tardado años en dominar lo que yo hago, ¿por qué tú, que eres una persona normal, que igual tienes el mismo potencial que yo o mucho más, ¿por qué tú vas a dominar lo que yo he tardado y lo que todo el mundo que ha competido ha tardado años en dominar en tres días? ¿Qué te hace distinto? Y a esto me refiero con objetivos realistas. Es que hay mucha gente, y esto me lo encuentro a pares, gente que está en quinta, que se exige más de lo que me exigía yo cuando yo competía. No puede ser. Eso no es realista. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber en qué punto estás de tu vida en el FIFA. Es decir, si tú estás en octava o en sexta o en quinta o en segunda, tú no te puedes exigir competir y ganar todos los partidos. Lo que tienes que exigir es fallar, aprender y ser mejor jugador. Formarte como jugador, pero no te puedes tener una exigencia. O si no, gano todos los partidos. No es tu momento. Esa exigencia llegará, en el caso de que llegue, cuando compites. Esa exigencia es muy dura, pero hay mucha gente. Y esto lo he visto así. Que no progresa en el FIFA porque se exigen cosas que no les toca. Hasta que tú no estés en élite, tú no te puedes exigir. Ni siquiera te puedes ni siquiera ni plantear el competir. Es una imagen, algo que ojalá pudiese. Pero tu objetivo no tendría que ser nunca eso. O competir o... Tú no puedes, por ejemplo, estar en quinta y exigirte... Pues que yo tengo que llegar a primera, tengo que llegar a primera. No. Primero tienes que llegar a cuarta. Luego a tercera. Luego a segunda. Y luego a primera. Objetivos realistas. Vamos a ver si puedo intentar ganar varios partidos. Voy a intentar... Y además, que aquí esto es un objetivo que también es muy importante, que la gente cometa error. El objetivo de la gente es ganar. Esto es un error y esto es una mierda. ¿Por qué? Porque si yo a fulanito de tal, llega uno y le digo, tienes que ganarme los partidos. Esto, cualquier persona que esté en asesorías lo puede corroborar. Nunca le he exigido a nadie ganar el partido. Jamás se lo voy a exigir y jamás se lo exigiré a nadie. No puedes ganar el partido. Lo que tienes que hacer es... Un objetivo realista es intentar ser mejor que la semana pasada. Aunque sea un 1%. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo las mecánicas. ¿Vale? Haciendo las mecánicas. Y exigiéndote lo que te tienes que exigir en cada momento. No puedes exigir a la gente ganar. Lo que puedes exigirle es intentar hacerlo lo mejor posible. Habrá días que, por lo que sea, estés peor. Por lo que sea, estés mejor. Y hay días que soy Jesucristo. Y hay días que soy malísimo. ¿Vale? Tampoco es eso. ¿Por qué? Porque, evidentemente, como tengo una regularidad en mis mecánicas y entreno bien, pues esto me lleva a tener un nivel promedio aceptable. ¿Vale? Aceptable. Y yo tengo unos objetivos realistas. Es decir, a mí, por ejemplo, me costó mucho pasar de competir a no competir. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú compites, tú te exiges. Y cuando te digo compites, compites de verdad, te exiges un rendimiento efectivo. El problema es que cuando dejas de competir, sigues teniendo el chip de que cuando juegas, tú juegas para ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Y jode. Pero tienes que decir, hostia, no, yo es que ahora juego para divertirme. Yo juego para divertirme. Y la mayoría de nosotros jugáis para ganar cuando deberéis jugar para divertiros. Y es más probable que ganéis, además, cuando jugáis para divertiros. ¿Vale? Y esto nos lleva al segundo punto. Que es el siguiente. El entrenamiento. Que ya hemos cumplido objetivos realistas. Vamos al entrenamiento. Y esto me lo decía mucho y esto totalmente realista. Se juega como se entrena. ¿Vale? Se juega como se entrena. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que tú no... Esto es 100% real. Tú cuando estás en una situación de tensión en un partido de FIFA, vas a tender a hablar. O sea, vas a tender a utilizar lo que conoces. Lo que conoces. No vas a empezar a improvisar. Nadie improvisa en los partidos. Dirás tú, sí. Bueno, cuando te metes a un partido de verdad en el que estés a máxima tensión, que el rival te exija al máximo, ya te digo yo que no vas a tener tiempo a pensar. Y vas a tirar de lo que funciona. O sea, de lo que a ti te funciona. Y aquí es donde entra el se juega como se entrena. Es decir, si tú cuando estás entrenando, y esto se lo digo muchísimo a la gente de asesorías, e insisto, ¿vale? La gente de asesorías esto lo tiene más mamado porque evidentemente, pues hablo con ellos todos los días y quieras que no, pues les inculco estos valores. Pero se juega como se entrena. Tú, si cuando tú te enfrentes a un rival al que vas a pulir de paliza, hagas las mecánicas o no, no hagas las mecánicas, lo que va a pasar es que cuando te enfrentes al rival que verdaderamente sea bueno y necesites las mecánicas, no las vas a aplicar. ¿Por qué? Porque no las tienes automatizadas. Tú tienes que entrenar, y esto, bueno, esto lo digo, hay un Excel que les paso siempre a los enfrentes a asesorías, que pone, aunque entrenes 30 minutos, tiene que ser 30 minutos al máximo. Al máximo y consciente de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú tienes que entrenar bien aplicando lo que sea que te haya explicado o lo que te toque a ti, porque tú igual estás viendo vídeos y igual estás practicando la línea romana o los desolamientos o el cobarde valiente o lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? O no caer en el efecto tridente, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier mecánica del juego que esté dentro del canal. Tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo y tienes que darle duro. Y aunque te toque un rival bueno, no puedes, ah, bueno, pues ahora hago el pijo y en vez de hacer entre dos y cuatro medias lunas, pues bueno, pues hago esto y ataco por el medio haciendo el efecto leónidas porque yo soy el puto amo y bueno, voy a ver si me puedo driblar a todo el equipo contrario. ¿Qué va a pasar? Que eso se va a instalar en tu puto cerebro y cuando vayas a jugar contra un tío que de verdaderamente sea bueno, vas a decir tú, uf, efecto, bueno, ataco, ataco, ataco y tu cerebro va a tender a hacer inconscientemente esto. A intentar tirar o igual, bueno, yo como soy muy bueno técnicamente, pues, ¿para qué voy a hacer el desdoblamiento? Pues ataco por el extremo y regateo y me enfrento a situaciones dos para uno, pero como me vale, pues me regateo al tío y entro. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando te enfrentes al rival que no puedas driblar, tu cerebro va a decir, uy, automáticamente vas a concentrarte y vas a hacer este movimiento todo el rato. ¿Por qué? Porque es el que llevas practicando durante todo el tiempo. ¿Qué crees? Que de pronto vas a decir tú, no, es verdad. Me acuerdo de un vídeo de Nach en el que me hacía el desdoblamiento, L1X desdoblamiento y me generaba aquí una situación de superioridad numérica dos para dos. Todo esto mientras estaba presionando al rival y vas perdiendo uno cero. ¿Tú crees que vas a pensar eso o no? Evidentemente no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a palmar? ¿Por qué? Porque no estás entrenando como debes. Y si a esto le sumas unos objetivos que no son realistas y que encima no te salen las cosas porque no entrenas como debes, ¿qué pasa? A la lona. ¿Vale? Y aquí llegamos al último punto que es uno de los que más me gustan que es la autocrítica. ¿Vale? Y aquí hay que hacer una diferenciación máxima entre dos tipos de personas. ¿Vale? La gente, bueno, para mí hay tres, dos que son la mayoría y un porcentaje muy pequeño que es el que yo me incluyo. Hay gente que hace unas autocríticas salvajes desmesuradas respecto a su rendimiento en el sentido de porque generalmente viene el problema por esto. ¿Por qué? Su objetivo es, están en cuarta y su objetivo es ganar a NIT, que es el campeón de España. ¿Vale? Entonces, ya el objetivo no es realista. ¿Vale? Para empezar. ¿Qué pasa? Encima, no entrenan correctamente porque lo que entrenan es para ganar y no para aprender. Están jodidos. Y cuando llegan aquí, su conclusión de autocrítica es soy malísimo, soy una mierda, no sé jugar al FIFA, no tengo manos. Hombre, si te comparas con NIT, yo tampoco tengo manos seguramente. ¿Vale? Pero igual, si te comparas con uno de cuarta o de tu división, igual, hostia, pues igual estoy mejorando y antes al rival de cuarta que no ganaría, ahora le gano. Igual estoy progresando. No sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Esta gente, si no corta este bucle de autocrítica, objetivos realistas, pum, 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 van a la hoguera. ¿Vale? Van a la hoguera porque es psicológica y vas a dejar el FIFA. Además vas a dejar el FIFA porque vas a odiar el FIFA. Vas a odiar el FIFA. ¿Vale? Estos son los de autocrítica salvaje. ¿Vale? Luego está un segundo grupo que es los los sublimes, los pros, los dioses, que es... No, no. Yo, realmente, yo debería, yo estoy en octava pero yo debería estar en primera. Objetivos realistas no tiene. Y yo, bueno, cuando juego, juego muy bien. Entreno muy bien. Ni de coña. Pierdes todos los partidos, hijo de puta. Y... Pero yo, realmente, el problema no soy yo. El problema es el FIFA que no está bien hecho y yo realmente hago todo bien pero el FIFA me roba. Luego les ves jugar, no hacen una puta mecánica bien y dan asco. Y esa gente se creen que realmente juegan muy bien al FIFA. Su estilo es el mejor pero... Y ellos hacen todo bien pero no ganan los partidos misteriosamente porque ya les roba. Esa gente no va a conseguir nada en la vida directamente. ¿Por qué? Y además el problema es que hasta que no sean capaces de entender que realmente los marrones no se los manda EA sino que el marrón es él no va a mejorar nunca. Este es otro porcentaje de la población, ¿vale? Que es gente de autocríticas salvajes y gente que lo ha dejado todo bien pero pierdo misteriosamente y estoy en octava y la gente que llega a él es por suerte prácticamente. Está la cuenta tocada de pronto los tiros entran todos solos. Es increíble. ¿Vale? Y esta gente va a estar al canal de YouTube. Yo muchos de estos a los que dicen que lo hacen todo mal no les digo nada pero a los que le dicen a los que dicen que lo hacen todo bien y tal les va a ir del canal directamente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Es gente que no quiere el canal directamente. O sea, la gente que es súper buena pero no gana un partido preocúpate. Entonces y luego está el grupo el grupo pequeñito pequeñito en el que incluyo que es vale, mi objetivo es disfrutar del FIFA por ejemplo, ¿vale? Disfrutar del FIFA pero quiero mejorar y quiero jugar al toque, ¿vale? Yo quiero jugar al toque. Sé que jugar al toque me expongo mucho más. Entonces yo sé que yo voy a perder partidos por jugar a esto pero yo lo asumo porque yo ya no compito yo busco pasarlo bien. Que luego llego a 2000 puntos en Raybas a 2000 y pico y gano a pros. Sí, bueno, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es disfrutar del juego. Intentarse mejor, intentar dominar el juego y pasarlo bien y enseñar a la gente. Perfecto, un objetivo realista en el que nunca me pongo unos puntos siempre me pongo intentar hacerlo lo mejor posible. Fantástico objetivo realista. Entreno en consecuencia porque yo practico las cosas y si algo lo hago mal o si pierdo un partido digo, ostras, ¿por qué he perdido el partido? Porque la crítica es E.A. me roba por las contras. Igual debería haber corrido antes, debería haber tenido más calma, debería haber dominado más en el campo contrario. Es decir, entreno bien y encima tengo autocrítica y asumo que mi estilo no es el mejor y que si pierdo posiblemente no sea porque E.A. me roba aunque habrá algún partido en el que haya algún tiro que el balón pues atraviesa mi portero o se quita el portero que esos partidos pasan pero es que eso nos va a pasar a todos eso es fútbol eso pasa y es FIFA y ya está hay que asumirlo pero ¿cuántos partidos son realmente? ¿Un 5%? ¿Uno de cada 10? ¡Que jode! Sí, pero bueno, es la vida ¿vale? Es decir, y hay autocrítica asumo cuando pierdo y asumo cuando gano que también he hecho cosas bien ¿y qué pasa? Que esto me lleva a ser un jugador de FIFA pues que está saludable y que es más probable no digo que yo vaya a lograr nada pero es más probable que yo logre cosas que una persona que está en un bando o en otro y esto es lo que tenéis que corregir lo primero para ser jugador de FIFA y este vídeo me parece que es súper necesario para que la gente se dé cuenta de que la mente y la organización en el FIFA es fundamental así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo gente y nos vemos en el próximo